Bueno, al final, como siempre venimos diciendo cuando acaban los partidos, el marcador es justo, gana el que más goles mete, el que más acierta y bueno, creo que hemos hecho unos 10 minutos bastante buenos, donde obviamente ellos nos han dominado, tienen muchísimo talento, ofensivamente son un equipo muy duro y bueno, éramos conscientes de que tenemos que intentar atajar esa pegada, creo que hemos aguantado bien hasta el momento de la falta, hemos vuelto a encajar un gol a balón parado y bueno, luego nos hemos descompuesto un poco, la verdad que el 2 a 0 creo que ha sido una contra, una pérdida en media cancha y la mala fortuna del 3 a 0, que ha sido para el 2-1 nuestro y bueno, Alfonso le ha botado el balón y bueno, se van traseando el descanso y un partido ya muy complicado, teniendo que agregar mucho ante un equipo, bueno, que como hemos visto, que cada vez que se acerca a portería tiene muchísimo peligro, creo que podríamos haber metido algún gol, creo que hemos tenido ocasiones para hacer algún gol y bueno, maquillar un poco el resultado, pero bueno, justo, justo vencedores, justo el 6 a 0 y nosotros seguir trabajando. ¿Y está demasiado gastivo, no? Porque ha hecho un equipo en nuestro programa de equipo. Bueno, yo al final, igual que cuando ganamos, hay que estar satisfechos con ciertas cosas, pero no olvidar que esto es alta competición, que estamos en la primera división y cuando fallamos así, pues lo vamos a pagar. Entonces, bueno, estamos insatisfechos, obviamente, por ese 6 a 0, pero bueno, al final ellos han acertado nosotros, no? Entonces, bueno, creo que es justo, igual que cuando se dan otro tipo de resultados, hemos tenido nuestras ocasiones, no hemos sido capaces de meterla. Chemi, desde su portería, ha metido 3 goles, máximo goleador del partido y bueno, la verdad es que puede ser abultado, pero justo, totalmente. ¿Supongo que es muy contento si no es que es una internacionalidad de salga? Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Creo que es un espaldarazo, ¿no?, para el club, con tan poco tiempo de historia, con solo 7 años y bueno, alcanzar una internacionalidad que es una cosa muy difícil, bueno, si nos fijamos, la mayoría de internacionales son todos de los equipos que van a estar en la parte alta, pero bueno, sobre todo también un golpe de autoestima para él y para sus compañeros, porque al final una convocatoria con una selección nacional es mucho, ¿no?, de todos los que te rodean y bueno, la verdad que creo que es muy merecita, lleva muchos años trabajando, creo que es un jugador determinante, de los que, un pivo de los que no quedan, de los que finalmente tienen que traerlos de fuera y la verdad es que muy contento. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, creo que hemos empezado mejor, creo que hemos estado muy fuertes en la primera parte, hemos jugado contra un muy buen equipo, muy bien preparado y que por eso mucho más mérito el empezar bien, un poco alocado es cierto, pero es la sensación, ¿no?, más que alocado de verdad, la sensación de alocado porque los dos equipos buscan mucho la portería contraria, juegan mucho para adelante y eso genera ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que al final hemos estado más acertados, sobre todo ha costado mucho para estar acertado, pero al final hemos tenido esa racha seguida de dos goles, pero sobre todo la primera parte que hemos dominado bastante, en la segunda, pues es difícil hacer un análisis así, porque por el tema del portero-juego, que condiciona mucho, mucho tiempo, pero ya que hemos controlado bien el 5-4 y Chemi ha estado muy acertado en las contras y eso favorece mucho, ¿no?, cuando ha estado muy acertado en los contraataques de 5-4, pues ayuda mucho, va restando confianza al rival, a nosotros confianza y al final es importante dejar la portería a cero y para ese parón, ahora parece un parón larguísimo, 10 días, si jugamos cada tres días, un parón de 10 días, parece larguísimo, entonces vamos con una buena sensación y esperar que todo vuelva a ser de las selecciones para afrontar el siguiente desafío. ¿Ahora de ese parón viene bien, a dónde no se paró? No, nunca viene bien, yo creo que un entrenador nunca quiere que haya parones en el campeonato, no sé que haya una plaga de lesiones, ¿no?, siempre lo positivo es tener ritmo, no cada tres días, pero sí ritmo semanal, pero bueno, son 10 días y lo que nos penaliza un poco pues ahora ya me he pedido, porque entra, sale, pero Andrés, Mediado, Solano y Marinovich, ¿no?, cuatro jugadores fuera que eso condicionaba de entrenar, pero bueno, vamos a, mejor tener jugadores internacionales que no tenerlos. Gracias.